Hola habitualeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar dos ejercicios del tema potencial eléctrico. Y este primer ejercicio dice, determina el potencial absoluto en un punto situado a 80 centímetros de una carga de menos 4 microcoulombs. Bien habitualeros, y lo primero que debemos de realizar es escribir la información que me están proporcionando, es decir, los datos del problema. Bien, entonces me están pidiendo determinar el potencial absoluto. A este potencial, así se le llama, o también simplemente potencial eléctrico. Entonces, este lo denotamos con la letra V. Y eso es lo que me están pidiendo determinar. Pero me dicen que este lo quiero determinar en un punto situado a 80 centímetros. Estos 80 centímetros son una distancia. Y en este caso lo vamos a representar con la letra R minúscula. Y nos dicen que a esta distancia de una carga de menos 4 microcoulombs. Y la carga la representamos con la letra Q minúscula, igual a menos 4 microcoulombs. Entonces, para determinar esto que me están pidiendo, debemos de recordar lo siguiente. El potencial eléctrico en un punto P, localizado a una distancia R de la carga Q, está dado por esta expresión, en donde V subíndice P me representa el potencial eléctrico en el punto P. K es la constante de coulomb y tiene este valor, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Y esto en unidades del sistema internacional. R es la carga y también recuerden que la carga en las unidades del sistema internacional es el coulomb. Y R es la distancia. Y en este caso, si estamos trabajando en unidades del sistema internacional, pues esta debe de estar en metros. Ahora, ¿cuáles van a ser entonces las unidades para el potencial eléctrico? Pues las unidades para el potencial eléctrico es el V, que se representa simplemente con la letra V. Ahora, esta unidad, que es el V, o vamos a decir que un V es igual a un Joule sobre coulomb. O dicho de otra manera, si ustedes recuerdan, el Joule viene de las unidades newton por metro. Por lo tanto, esto lo podemos representar también de la siguiente manera, que un V es igual a un Joule entre coulomb, o también es igual a un newton por metro entre coulomb. Y esto es lo que nos define la unidad que es V. Entonces, esto debemos de tener presente al momento de estar realizando las operaciones con esta expresión. Bien, vitoreros, ahora quiero hacerles una observación. Aquí, para el potencial eléctrico, esta cantidad es un escalar. Es decir, es una cantidad numérica, y aquí no vamos a estar trabajando con vectores. Además, aquí, para la carga, como esta puede ser positiva o negativa, entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener que el potencial eléctrico va a ser una cantidad positiva si la carga es positiva, o va a ser negativa si la carga es negativa. Y esto lo que quiere decir, es que al momento de sustituir aquí la carga, la debemos de escribir con todo y su signo. Bueno, ahora sí vamos a determinar entonces lo que nos están pidiendo, que es el potencial eléctrico a una distancia de 80 centímetros de esta carga de menos 4 microcoulombs. Y si observan, ya podemos utilizar directamente esta expresión, pues ya conocemos lo que es la constante de coulomb, que esta siempre la vamos a conocer. Tenemos la carga y también la distancia. Sin embargo, debemos de verificar que todas estén escritos en el mismo sistema de unidades. Aquí, por ejemplo, si observamos para la constante de coulomb, esta tiene unidades de newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, y estas son unidades del sistema internacional. Por lo cual, esto nos quiere decir que la carga y la distancia también deben de estar en unidades del sistema internacional. Para la carga, tiene que ser únicamente el coulomb, y para la distancia, el metro. En este caso, la distancia está en centímetros. Aquí recuerden también que para pasar de centímetros a metros, lo único que tenemos que realizar es la cantidad que me están dando en centímetros, la debemos de dividir entre 100. Y ya con eso, obtengo esta cantidad en metros. Entonces, al dividir 80 entre 100, esto me da igual a 0.8. Y eso quiere decir que 80 centímetros equivale a 0.8 metros. Ahora, si observamos para la carga, este tiene unidades de micro coulombs. Entonces, aquí debemos de recordar que el prefijo micro, que se representa con esta letra griega, que es mu, equivale a 10 a la menos 6. Por lo tanto, esta carga la podemos escribir como menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ya con esto, ahora sí podemos sustituir directamente en esta expresión para el potencial eléctrico. Y tenemos entonces que el potencial eléctrico es igual a la constante de coulombs, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulombs al cuadrado. Y esto va a multiplicar a la carga que como tenemos de este lado, y recuerden que debemos de escribir esta carga con todo y su signo, y esta es de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo esto, dividido entre la distancia, y aquí se observan la distancia es de 0.8 metros. Y al realizar aquí las operaciones en nuestra calculadora, obtenemos que esto es igual a menos 45.000. Ahora para las unidades. Si observamos aquí en el numerador de esta fracción, tenemos newton por metro al cuadrado entre coulombs al cuadrado. Y esto a su vez multiplica a la unidad que es el coulombs. Y todo esto entre metro. Si observamos, aquí en la parte de arriba, como tenemos coulombs en el numerador y en el denominador, esta se va a cancelar. Pero fíjense bien, aquí únicamente se cancela un coulombs que aparece aquí en coulombs al cuadrado. Y así lo que nos queda es newton por metro cuadrado entre coulombs. Ahora eso todavía se puede simplificar. Pues si yo a este metro que está en el denominador le agrego el número 1 como denominador, tenemos que esto es igual a lo siguiente aplicando la ley de la herradura. Recuerden que esto se aplica multiplicando los extremos, que es newton metro cuadrado por 1. Y esto es igual a newton metro cuadrado. Y esto entre la multiplicación de los términos del medio, que es coulombs por metro. Ahora si observan, tenemos que metro que se encuentra en el denominador con un metro de metro al cuadrado se van a simplificar. Y así finalmente lo que nos queda es la unidad newton por metro sobre coulombs. Y si observan de lo que tenemos de este lado, un newton por metro entre coulombs, nos define una nueva unidad que llamamos volt. Y justamente esto es lo que tenemos aquí, newton metro entre coulombs. Entonces esto es igual a la unidad volt. Por lo tanto, esto que tenemos aquí va a tener unidades de volts. Y por lo tanto, habitualeros, menos 45 mil volts es el potencial absoluto que nos están pidiendo determinar. Y antes de continuar, quiero hacerles aquí una observación. Estas operaciones yo las realicé en la calculadora. Sin embargo, a veces preguntan que cómo pueden realizar este tipo de operaciones sin calculadora. Bien, pues aquí lo que tienen que realizar y lo que tienen que saber es realizar operaciones con notación científica de suma, resta, multiplicación y división. Eso va a ser muy importante si ustedes quieren trabajar de esta manera sin utilizar la calculadora. Y voy a mostrar aquí rápidamente cómo se hace esto. Primero, todas las cantidades las debo de escribir en notación científica. Este número ya lo tengo escrito de esa manera. También este otro. Pero esto que se encuentra en el denominador no está escrito en notación científica. Por lo tanto, antes de realizar aquí operaciones, debo de escribir 0.8 metros a notación científica. Pues fíjense bien, yo tengo 0.8. Este punto decimal lo voy a recorrer un lugar hacia la derecha. Y así vamos a formar el siguiente número. Bueno, esto lo voy a hacer de este lado. Tenemos 0.8 metros. Y esto es igual, como ya comenté, este punto lo voy a recorrer un lugar hacia la derecha. Y así formo 8.0. Ahora, como recorrí este punto un lugar hacia la derecha, esto es lo mismo que tener 8.0 por una base 10. Y aquí, como recorrí este punto a la derecha un lugar, escribo exponente menos 1. Y 0.8 es lo mismo que 8.0 por 10 a la menos 1. Y aquí simplemente podemos escribir 8 por 10 a la menos 1. Y eso es lo que escribo aquí en este denominador en lugar de 0.8. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar las operaciones con los números que se encuentren ahí con la base 10. Por ejemplo, yo aquí tengo 9. Multiplico 9 por menos 4. Y esto es igual a menos 36. Y este número debe de ser dividido entre este otro, que es 8. Ahora vamos a realizar las operaciones que nos hacen falta con la base 10. Entonces, esto va a multiplicar a lo siguiente. Primero en el numerador. Tenemos 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Si recuerdan de leyes de los exponentes, cuando tenemos una multiplicación de la misma base, pero con exponentes diferentes, entonces el resultado de la multiplicación va a ser la misma base. Pero con la suma o resta de los exponentes, dependiendo del signo de estos. Entonces aquí escribo exponente 9 menos 6. Y después, aquí esto lo tengo que dividir entre esta base 10 con exponente menos 1. Bien, y aquí 9 menos 6 es igual a 3. Ahora realizamos aquí esta operación menos 36 entre 8. Primero se observan, como tenemos aquí una fracción, el 36 y el 8 tienen cuarta. Cuarta de 36 es 9 y cuarta de 8 es 2. Entonces, esto es lo mismo que tener menos 9 medios. Y al realizar ahí la división, menos 9 medios es igual a menos 4.5. Y por otro lado realizamos esta división de la base 10. Entonces, esto va a multiplicar al resultado de esta división. Como ambas son la misma base, entonces como resultado, pues va a ser la misma base que es 10. Escribo el exponente que tiene acá esta base del numerador que es 3. Y le agrego el exponente que tiene la base del denominador, pero cambiado de signo. Entonces, como aquí tengo menos 1, aquí le escribo más 1. Y 3 más 1 es igual a 4. Y este número entonces escrito en notación científica es el resultado de esta operación. Y menos 4.5 por 10 a la 4 es lo mismo que tener menos 45.000. Pues observen lo siguiente. Yo tengo 4.5 por 10 a la 4. Como aquí el exponente de la base 10 es positivo, eso significa que este punto decimal lo debo de recorrer 4 lugares hacia la derecha. Y esto entonces es lo mismo que tener 4. Recuerden que aquí teníamos el punto decimal, lo voy a recorrer de 4 lugares, 1, 2, 3 y 4. Y en cada uno de estos lugares agrego 0. Y si observan, este número pues es igual a 45.000. Que es lo que habíamos obtenido hace un momento, así directamente con nuestra calculadora. Bueno, ahí salvo el signo, pues yo nada más escribí 4.5 por 10 a la 4. Pero como esta es una cantidad negativa, pues esto nos va a dar negativo. Es decir, yo aquí agrego menos. Y esto pues es menos 45.000. Ah, y aquí se me olvidó escribir las unidades, pero ya habíamos visto que el resultado de toda esta operación en base a las unidades, pues es newton por metro entre coulomb, que es igual a volt. Y estas son entonces las dos formas de realizar estas operaciones. Las operaciones pueden trabajar en notación científica y realizar todas las operaciones en notación científica en base a lo que ya han aprendido de estas, o directamente pueden realizar las operaciones en su calculador. Pues como han observado, vamos a llegar al mismo resultado. Bien, virtualeros, y con esto finalizo este primer ejercicio. Y este segundo ejercicio dice, ¿a qué distancia de una carga de 8 nanocoulombs? ¿El potencial eléctrico es de 1800 volts? Bien, virtualeros, pues al igual que realizamos con el ejercicio anterior, primero vamos a escribir la información que nos están proporcionando. Bien, pues nos están preguntando acerca de la distancia y esta es la cantidad que queremos determinar. Recuerden que la distancia la denotamos con la letra R minúscula. Nos están dando aquí la carga que es de 8 nanocoulombs. Entonces escribo Q minúscula igual a 8 nanocoulombs. Además me están indicando aquí que el potencial eléctrico es de 1800 volts. Recuerden que para el potencial este se denota con la letra V. Y en este caso pues es igual a 1800 volts. Entonces para determinar esto que me están pidiendo, de nuevo vamos a utilizar la expresión para el potencial eléctrico. El potencial eléctrico en el punto P a una distancia R de la carga Q está dada por esta expresión. Recuerden que K es la constante de coulomb y tiene este valor. Entonces de esta expresión como me están pidiendo determinar la distancia y yo ya conozco lo que es la carga, el potencial eléctrico y la constante de coulomb, pues lo único que queda es despejar esta distancia de esta expresión. Y así tenemos lo siguiente. Si observan, esta distancia como se encuentra en el denominador de esta fracción, significa que está dividiendo. Por lo tanto, la vamos a pasar al otro lado de la igualdad con su operación opuesta que es la multiplicación. Y así obtenemos la distancia por el potencial eléctrico igual a la constante de coulomb por la carga. Ahora de aquí despejamos esta distancia. Para eso necesitamos quitar el potencial eléctrico. Y como el potencial se encuentra multiplicando de este lado, pasa al otro lado dividiendo. Y con esto tenemos entonces que esta distancia es igual a la constante por la carga entre el potencial eléctrico. Y de aquí ya lo único que queda es sustituir los datos. Pero antes de eso debemos de verificar lo siguiente. Como la constante de coulomb está en unidades de newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, significa que tiene unidades del sistema internacional. Y esto lo que quiere decir es que la carga y el potencial eléctrico también deben estar en unidades del sistema internacional. Y si observamos acá para el potencial eléctrico, esta ya se encuentra en estas unidades. Pues el volt es la unidad del potencial en el sistema internacional de unidades. Lo que hace falta nada más es cambiar aquí la carga. Pues la carga está en unidades de nano coulomb. Y para eso debemos de recordar que el prefijo nano, que se representa con la letra n minúscula, equivale a 10 a la menos 9. Por lo tanto, este número que es 8 nano coulombs, yo lo puedo escribir como 8 por 10 a la menos 9 coulombs. Bien, y ahora sí, ya que tenemos estas tres cantidades escritas en el mismo sistema de unidades, pues sustituimos los datos. Y tenemos entonces que la distancia es igual a la constante que es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y esto va a multiplicar a la carga, que como tenemos de este lado, es de 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Y todo esto dividido entre el potencial eléctrico, que es de 1800 volts. Bien, pues seguimos y realizamos aquí las operaciones. Recuerden que éstas las pueden realizar directamente en su calculadora, o aquí trabajar en notación científica. Yo la voy a realizar utilizando la calculadora. Y al realizar esta operación, esto me da como resultado igual a 0.04. Y aquí entonces, ¿cuál es la unidad que me queda? Pues como yo tengo aquí una distancia, la unidad que me debe de quedar es el metro. Pero vamos a ver que efectivamente me queda esto. Si observamos de este lado, tenemos la unidad newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, y esto multiplica a la unidad coulomb. Ahora, como tenemos aquí coulomb multiplicando y dividiendo, pues se va a simplificar. Pero acá en el denominador de esta fracción, únicamente se simplifica un coulomb. Es decir, aquí me queda newton por metro al cuadrado entre coulomb. Ahora, esto entre la unidad volt. Pero, si observan de este lado, tenemos que un volt es igual a un newton por metro entre coulomb. Entonces, esto es lo mismo que escribir newton por metro entre coulomb. Ahora, si de aquí aplicamos la ley de la herradura, obtenemos lo siguiente. Recuerden que esto se hace multiplicando los extremos, que es newton metro cuadrado por coulomb. Y esto dividido entre la multiplicación de los términos del medio, que en este caso es coulomb por newton metro. Que nos queda coulomb por newton y por metro. Y si observan, pues se simplifica newton, coulomb, coulomb y metro. Pero un metro del numerador con el metro que se encuentra en el denominador. Y así lo único que nos queda es la unidad metro. Que justamente corresponden a estas unidades para la distancia R. Y por lo tanto, la distancia que nos están pidiendo determinar es de 0.04 metros. Bien, ritualeros, y con esto finalizo este ejercicio. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Y antes de despedirme, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Bien amigos, y este es el ejercicio. Aquí lo que tienen que hacer es determinar el potencial eléctrico debido a estas tres cargas aquí en el punto B. Y un tip para que ustedes resuelvan este ejercicio es que deben de calcular el potencial eléctrico debido a cada una de las cargas en este punto. Y después ya que tengan estos, van a sumar todo y así les va a dar el potencial eléctrico total o de estas tres cargas en el punto B. Bien, ritualeros, entonces ustedes intenten resolver este ejercicio. De cualquier manera, yo lo voy a resolver en el siguiente video de este tema. Y escríbanos en los comentarios este emoji si creen que esto es la respuesta. O este otro si creen que esto es la respuesta. O si no saben o no lo han intentado, escriban este emoji. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Y como ya saben, esto es VITUAL, yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video.